El de la música mas perrona ¡Suscríbete! No saques la lengua, porque ya tú vas a ver No saques la lengua, porque ya tú vas a ver Porque si la sacas, la puedes perder Abre los ojos, pierda la boca No saques la lengua, chamaca, porque ya tú vas a ver No saques la lengua, chamaca, porque ya tú vas a ver No saques la lengua, chamaca, porque ya tú vas a ver Todo el mundo con la lengua afuera Como ves a pieza bruto Todo el mundo con la lengua afuera Oña, mira cómo baila Todo el mundo con la lengua afuera Mira, mira, mira Todo el mundo con la lengua afuera Todo el mundo con la lengua afuera ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp Tengo la música más, perdón. Pero, solidero. Pero, solidero. Ritmo y sabor. Pero, solidero. La música más, perdón. ¡A la guerra! 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 ¡A la guerra!